Bueno, la presidencia de San Lorenzo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las nuevas restricciones que rigen de cara también a la Semana Santa, que se viene con los movimientos. Florencia Carignano es directora nacional de Migraciones. ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Hola, María. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, a ver, primero empezó a regir, ¿no?, ya hace algunos días, este sistema nuevo por el cual los pasajeros que llegan a Ezeiza se tienen que hacer el PCR y pagarlo en su bolsillo. Creo que son 2.600 pesos. Entiendo que hubo algunos conflictos en Ezeiza. A ver, sí, empezamos el sábado, en principio, con los vuelos que venían de Brasil, México y Chile, que son los que estábamos más interesados y el Ministerio de Salud estaba más interesado en que no entre nadie sin que se haga el antígeno, que cuesta 2.500 pesos. Te cuento un poco cómo es la cosa. La persona llega luego de haber adjuntado toda la declaración jurada en el país de origen, donde ahí adjunta un PCR negativo, hace todos los controles, estas migraciones y AFIP, aduanas, o sea, sale y de ahí enseguida entra como en un corralito donde va siendo dirigido al laboratorio que se montó, que la verdad que ha sido un esfuerzo enorme. En dos días se ha montado un laboratorio con 40 tomadores, donde la persona tiene que pagar y luego muy rápidamente se lo hisopa, son cinco minutos entre que paga y se lo hisopa, y luego tiene que esperar el resultado. Ahí mismo, se tiene que quedar en Ezeiza. Exacto. ¿Y eso fue lo que generó protestas? Eso, a ver, las personas llegan y quieren irse a la casa, ya sabemos todos los que hemos dejado alguna vez, estás cansado, te querés ir. Entonces, los resultados tardan entre media hora aproximadamente, lo que pasa es que, bueno, en un vuelo grande demora quizá un poco más, y eso es lo que a lo mejor, hubo un solo vuelo donde se generó problemas, y hoy seguramente podamos ver alguna otra imagen de alguna persona enojada, porque hoy llegan dos vuelos muy grandes, hoy llega un Lufthansa que viene con 325 personas, y llega después uno de Miami con casi la misma cantidad, más allá de que está ANAC, programó los vuelos con dos horas de diferencia, al ser tanta la gente, vos sabés cómo es esto, se generan problemas, que necesito ir al baño, que mis hijos, que esto, que el otro, que no, bueno, muchos, no quiero pagar, no tengo para pagar, empiezan a reclamar que no quieren pagar, hubo varios casos donde las personas no querían pagar, entonces se les tuvo que explicar, se las separa, y eso va enlenteciendo todo un poco el proceso, y después a medida que te van dando el resultado, si es negativo, te vas a tu casa a hacer la cuarentena, estás obligado a hacer una cuarentena de 7 días, y si llega a ser positivo, te tenés que hacer un PCR, el PCR cuesta 4.000 pesos, porque ahí es donde se ve la secuencia genómica, que es donde salud lo manda al Malbran para ver qué tipo de virus tenés, y ahí se te aísla en un hotel, vas a un hotel, vos y tu grupo familiar con el que viniste, tu contacto estrecho. ¿Y ya tienen gente aislada en hoteles? Sí, sí, sí. ¿Cuántos? Y el primer día hubo cuatro casos, ayer creo que también hubo cinco casos. Lo raro, mirá, es que todos, absolutamente todos los casos que detectamos que venían con PCR negativo, y acá dieron positivo, todos venían de Cancún, todos. No hubo ningún otro que haya venido de Brasil. Claro, porque el punto es como, digamos, si son truchos, quiero decir, es la sospecha, o sea, ¿ustedes habían habido un tema con, o están mal hechos, o son malos los labores? No, la verdad que yo, que fui la que hice las denuncias de, primero hice las denuncias de inconsistencia, cuando estuvimos haciendo una auditoría, porque no es control de migraciones el que tiene que verificar si está bien o no, porque es una parte sanitaria. Nosotros, la declaración jurada, hay una parte que es de migraciones, de datos típicos de migraciones, y otra parte que es datos todos de salud. La parte de salud la controla el Ministerio de Salud, y ellos tienen que controlar el PCR. Pero nosotros en una auditoría que estábamos haciendo interna, encontramos inconsistencia de PCR. Gente que subía una carta de tragos en vez de subir un PCR. Bueno, y ahí hicimos la denuncia. Y después cuando saltó lo de los PCRs truchos, la mamá de uno de los chicos, me escribe por Twitter y me dice, mira, yo te quiero aportar todas las pruebas para que vos amplíes la denuncia, nosotros fuimos estafados, pagamos este servicio, esta empresa, bla, 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 y nos da el PCR del chico y nos cuenta todo cómo fue. Y la verdad que nosotros no hemos detectado esa empresa, ninguna de las de ayer, porque ahora obviamente cada vez que salta esto, yo pido que me den los PCRs para ver si hay alguno de esa empresa y la verdad que ninguno coincidía con esa empresa, eran todas empresas diferentes. Puede perfectamente ser, o que sea trucho, o que sea, había otra red de laboratorios de Miami que nosotros desde Argentina desconocemos, puede eso perfectamente ser, o que bueno, que la persona cuando se lo hizo, no se lo haya detectado, porque viste que vos podés estar incubando el virus y no te lo detectes, cuando llegó acá, se lo detectó. Claro, el otro problema es que esta gente que eran cuatro y cinco en estos vuelos, vino, digamos, ¿qué pasa con el resto del vuelo? ¿Si contagiaron o no? O qué sé yo, esos pasajeros. ahí empieza el trabajo de salud para hacer el seguimiento de los contactos estrechos, avisarle que estuvo sentada al lado de una persona, que si presenta síntomas, primero ver la secuencia genómica. ¿De qué tipo de...? Estamos hablando del coronavirus, que hay circulación comunitaria en Argentina. Si es así, te largan rápidamente para que vos vayas a hacer toda la cuarentena del virus en tu casa. Si es de los de Británico, el de Manaos, dijo Carla Bisotti, que hay 45 casos detectados de la cepa, digamos, británica y la de Manaos en Argentina. Claro, si es uno de estos dos, te quedás en el hotel. Te quedás en el hotel y te tienen ahí hasta que los médicos indiquen que ya terminaste de transcurrir la enfermedad y no contagias más. ¿Y en el hotel lo pagan a costo del viajero? Sí, a costo del viajero. Todo este proceso es a costo del viajero. Estamos hablando con Florencia Cariñano, que es directora nacional de inmigraciones. O sea, hay nueve familias en este momento en hoteles cursando la cuarentena porque traían la cepa. Había, sí, fueron cuatro el primer día. Ayer, yo ya se perdía porque para mí no hubo el fin de semana. El sábado fue cuatro. El domingo creo que hubo seis, porque estamos testiendo Ezeiza y Aeroparque. Sí. Y Aeroparque está viniendo con vuelos también de regionales. Creo que ayer hubo, ayer a la noche me pasaron dos últimos, sí, seis más. Estas personas, la mayoría vino, uno vino con una persona pero después venían solos. O sea, que habrá, sí, en total, seis, siete personas en hoteles. Habrá que esperar seguramente entre hoy y mañana el resultado de qué tipo de virus es. Esperemos que sea una cepa que esté circulando comunitariamente. Y si no, bueno, se... Se tienen que quedar ahí. Cuando alguien se va, ¿firma el compromiso de hacerse todos estos test a cargo de esa persona, de aislarse en un hotel en caso de que sea una cepa que no tiene circulación comunitaria? ¿Todo esto hay un preacuerdo cuando una persona sale? ¿O le rige? Porque ya es norma cuando pisa a la Argentina. No, primero es una norma pero además nosotros previamente, nosotros sabemos aplicar en la declaración jurada que es de migraciones, la persona cuando aceptaba los términos de condiciones decía que aceptaba hacerse económicamente y sanitariamente a cargo cuando salía del país y las condiciones que Argentina imponga su regreso tanto económica como sanitaria. Esto ya venía estando así. Lo que pasa es que uno muchas veces pone clic, clic, clic y no lee lo que, bueno, hay que leer bien porque, digo, nosotros ya estábamos previendo que en algún momento esto podía llegar a pasar así que esto está. Pero más allá de eso hay una decisión administrativa que impone condiciones de ingreso y eso se rige y cumple para todos. Y para Semana Santa, ¿qué movimiento hay previsto? Porque tengo entendido que la mayor cantidad de vuelos de, digamos, de turismo estaban previstos para los destinos que fueron cancelados, o sea, Brasil, México y Chile. Te cuento, a partir de hoy ya en Ezeiza no llegan vuelos ni de Brasil ni de Chile ni de México. Hoy está llegando alguno que otro de México o de Ezeiza a Aeroparque, creo, o alguno otro que no se ha llegado a suspender. Pero ya en Ezeiza no llegan vuelos de estos destinos. Y lo importante para decirle a la gente que está en Brasil es que no vaya a la frontera. Yo necesito decirles que no agarren, que no se desesperen, que no agarren, no compren estos colectivos que les están vendiendo diciéndoles que van a poder ingresar por Paso a los Libres porque la frontera terrestre está cerrada desde el 25 de diciembre, no con Brasil. Está cerrado los 237 pasos fronterizos que tiene la Argentina están cerrados. Y no hay manera de que pasen por un paso fronterizo porque nosotros no podemos tener un laboratorio enorme como el que tenemos en Ezeiza en los 237 pasos fronterizos. Y vos pensás una cosa, María, que aquella persona que llegó a Paso a los Libres en un colectivo como ha pasado y tenemos gente ahora ahí, ha venido desde Río de Janeiro, ha estado viajando dos, tres días, ha bajado en cuanto a la ciudad sea para ir al baño, comer, o sea que por más que se haya hecho un PCR en Río de Janeiro, llega a Uruguayana que además es la boca del lobo porque Uruguayana es uno de los lugares con más cantidad de muertos y de casos con COVID sepa manaos donde no hay ni siquiera una sola cama, está llegando a esta ciudad fronteriza de Paso de los Libres donde no es recomendable estar un minuto y donde no va a poder pasar. Entonces, es mucho peor esta decisión que le están haciendo porque me vendieron diciendo que yo iba a poder entrar. Las fronteras terrestres están cerradas y aparte por una cuestión sanitaria no los podemos hacer entrar. Está bien, pero el que quedó clavado en Brasil no vuelve más. El que quedó clavado en Brasil hace un año le venimos diciendo que no salga. Hace dos semanas que estamos diciendo no salgan, no salgan, que vamos a tomar medidas. Hace una semana el presidente dijo voy a tomar medidas. Pero ¿cuánta gente está clavada, saben ustedes en Brasil, México y Chile? Salieron desde diciembre 8.000 personas a Brasil que no han vuelto. No sé si no piensan volver porque nosotros no somos tan invasivos con las personas, no le preguntamos a qué van, por qué se van. La persona tiene derecho a irse al país. Estamos en una pandemia, no te vayas y la persona decide irse igual. ¿Y en Uruguayana no hay transportistas también? Porque está bien, las fronteras terrestres están cerradas para turismo, pero los transportistas siguen yendo y viniendo. Los transportistas tienen otro protocolo y otros controles y de hecho a partir de hoy creo que empiezan con antígenos, control de antígenos los extranjeros y PCR para los argentinos. Eso es algo que se rige aparte con otros protocolos, tienen postas sanitarias donde paran, no pueden parar en cualquier lado. Es diferente la situación del transportista que de la persona común. Vos pensá que esta gente que llega hasta Uruguayana no puede cruzar con los colectivos porque está prohibido el transporte de larga distancia, tiene que hacer transbordo en otro y la mayoría viene a Buenos Aires y me vas a, o sea, de corrientes hasta acá va a parar a comer y no sabemos en qué condiciones están estas personas que hace tres días están de viaje. Pero incluso tenemos a la gente de paso de los libres haciendo manifestaciones de que no quiere que ingresen y tienen miedo y tienen razón. yo lo que les pido es a que esa persona que se le ha reprogramado el vuelo nosotros no los vamos a dejar tirados no los vamos a esto no va a haber vuelos de repatriación porque ya no va a haber más porque no es la misma situación María la que nos encontró en marzo del año pasado donde había 400.000 argentinos en todo el mundo y estaban viajando y la verdad que ninguno estábamos enterados de nada y de repente el punto se cerró y se empezaron a cerrar de fronteras. O sea, ustedes dicen los que están afuera ya tenían suficiente advertencia esta vez. No va a haber vuelos de repatriación si el Estado no les va a pagar el regreso en algún momento los dejarán entrar. No, a ver lo que yo te estoy diciendo es lo que vos digo, todos decimos hace un año todos sabemos que estamos en esto hace un año vos comunicás todos hablamos comunicamos la gente sabe que hace un año que es peligro y eso dice que recién no tenía ningún cuidado digo, también hay que el riesgo personal de uno sería una cosa pero el tema es que ese riesgo personal que ellos toman al irse de vacaciones nos pone en riesgo a todos los que nos quedamos acá lo que le decimos es vamos a programar vuelos a Brasil por supuesto que sí necesitamos que esas personas se contacten con las aerolíneas con los consulados para saber nosotros de cuántas personas estamos hablando ¿sí? vamos a mandar avión y los vamos a traer y los vamos a traer de manera cuidada para que no generen riesgo a la sociedad bien Florencia la sociedad no tomó el riesgo de que esas personas se vayan y puedan introducir una cepa Florencia Cariñano directora nacional de inmigraciones muchas gracias y buen día gracias María hasta luego van a aparecer ahora los varados en Brasil lo que están diciendo es yo te avisé ¿no? Uruguay cerrado la frontera no te dejan ir tampoco ah porque sos uruguaya y tenés que hacer cuarentena tenés que hacer cuarentena bien pero no solo a vos que sos uruguaya porque puedo ir y puedo volver tengo los dos documentos ah pues hay un montón de casos así no soy la única ah muy bien cinco minutos para las siete de la mañana sonido aquí entonces la pizza sonido es sonido Gracias.